Bienvenidos al concurso AT&T por cobrar El siguiente Que no se lo canten, mejor marque AT&T por cobrar a Estados Unidos Las operadoras hablan español, a usted no le cuesta y a ellos le sale más barato Cuando se está lejos, lo importante es sentirse cerca AT&T, para sentirse cerca